Expectación y sobre todo ganas de probar los manjares que los hosteleros de Mora ya tienen preparados al precio de un euro y medio. Nadie ha querido perderse la inauguración de la etapa terapia 2013, que ha recibido no solo el apoyo popular, sino también institucional. Entendemos de Diputación que esta jornada no solamente repercute a nivel local, sino que de cara a toda una comarca donde está ubicada la localidad, donde se celebra una repercusión muy importante. De hecho, tengo que decir que en Diputación ya está en torno a 11 localidades las que nos han dicho que colaboremos, que participemos, que los promocionemos. Cuando el año pasado me propusieron que pretendieran hacer esto, yo automáticamente vi que era una buena idea. Era una buena idea porque, por un lado, se estaba ayudando a un sector muy importante, a un colectivo muy importante en Mora, que son los hosteleros, que dan trabajo a muchísima gente y, por otro lado, también se estaba sacando a la gente de la calle. Desde hoy y hasta el domingo se podrán degustar las tapas más variadas y se hará en este recinto situado en el centro del pueblo, que aglutina a todos los hosteleros para que los clientes no tengan que recorrer distancias y lo encuentren todo al alcance de su mano. Este es el segundo año que la jornada de la tapa llega a Mora y lo hace en este mes para impulsar al sector justo antes de la época navideña. En ella no solo habrá comida y bebidas, sino también música y actuaciones. Aquí pasaremos todo el puente, aquí tomando algo y probando las tapas de cada van. Me parece bien porque en estos momentos de crisis hay que dinamizar un poco este sector y para mí, no sé, es una buena iniciativa. El reducido precio llama la atención. Los hosteleros se esfuerzan en bajar los precios sin perder la calidad y la variedad. Por eso les invitamos a que no elijan y prueben todas ellas. Tienen muchos días para hacerlo porque aquí no solo tienen cabida los morachos, sino todos los amantes de la buena cocina y el buen ambiente.